Con los profes Gerardo y Alejandra hablamos de las actividades en Mecenas House. La propuesta es los talleres de música donde vamos a enseñar guitarra, teclado y canto. Están convocados los chicos de 6 a 19 años de edad. ¿Esto ya empezó? Sí, empezó el lunes y van a continuar, tenemos la clase el lunes, martes y miércoles en horarios de 15 a 17 horas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo son esas clases, esos talleres? Bueno, las clases son todo prácticas, los alumnos van a aprender música por medio de canciones y se van aplicando la teoría a medida que los chicos van avanzando en el aprendizaje. ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento de música? No, 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 tienen que venir nomás y nosotros nos encargamos de que ellos vayan aprendiendo. ¿Veías divertirse un poco además? Exactamente, sí. Y los preparamos, sí, a los chicos les encanta actuar y les preparamos para su actuación. Vamos a hacer cada dos meses un mini concierto en Mecenas. Hablando de actuación, lo tuyo, Teacher, tiene que ver también con esto. Así es, se surge nuevamente el Drama Club en el house, o sea, van a ser los viernes de teatro. Así que están invitados todos los chicos que quieran hacer teatro, es en inglés, pero no es que necesite una base importante, digamos, para el mismo, porque van a haber muchos juegos teatrales, se va a trabajar mucho con el cuerpo, mucho canto, actuación. Así que, bueno, los espero en 9 de julio, 9 de 40. Y comenzamos en abril, así que tienen este tiempito para inscribirse, pueden avisarle a sus amigos y es para chicos de 10 a 12, 13 años. Seguramente sobre el final del año habrá alguna obra de teatro. Por supuesto, no, no sobre el final del año, ya a mitad de año vamos a hacer unas muestras. Así que, bueno, la idea es ir a divertirse, a actuar, a pasarla bien. ¿Quién quiere hacer música ya empezó? ¿Quién quiere hacer teatro en abril? Los viernes en abril, los viernes en el house. Los esperamos. ¡Gracias!